Bienvenidos a Colombia. Tras dejar Bogotá, estamos en Santa Marta, al norte de Colombia, al lado del mar Caribe. Hemos visitado el memorial a Simón Bolívar, justo al lado de la casa en la que falleció. Nos hemos ido a Minca, a un restaurante al lado del río donde hemos comido una fantástica parrillada. En el río, Ignacio se ha vuelto loco. De ahí hemos ido a unos eco-hubs, unas cabañas que están a medio de la selva donde puedes practicar ecoturismo. Estamos en Colombia. Estresados, corriendo. Estresados, estamos encendiendo a pillar el atardecer. No lo hemos conseguido. Se nos ha hecho de noche. Home. Mañana otro vídeo. Síguelo aquí, en diarionómada.com.